Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben y están aquí conmigo. Vamos a empezar rápidamente contándoles las noticias. Pues, se supone que nuestra amiga Bella Porsche ya llegó a los 200 millones de reproducciones, visualizaciones en su canción. Amigos, esto fue un éxito total para hacer su primera canción, ¿no creen? Igual ya saben, ya saben que esta canción nos queda en la cabeza porque la relacionaron primero con una canción infantil. Ok, y ahora nuestro amigo Capitán Yolo nos dice que no solamente es una canción infantil, también sacaron el sonidito y la tonadita de un clásico. Esa canción se te queda, se te queda. Así que logró su cometido, sea como sea. Para los que me estaban pidiendo este videíto donde Kyo y Amanda tienen unas confiancitas por ahí. Pues aquí está, sí, se pasó de lanza el Kyo, pero Amanda pues estuvo de acuerdo con la situación, ¿no creen? Siguiendo pues, les cuento que Becky G reaccionó a la coreografía que hicieron los siblings. Arriba Perú, lo que sí me quedé mirando fue la gran casa que tiene Becky G, impresionante. También reaccionó a Karol Arrod, pero ellos están en otra sección, así que vamos a seguir. Ahora me dicen que César Pantoja es un tóxico de los tóxicos, ¿por qué? Porque estaba viendo donde Katy habló que estaba bailando una bachatita y no era con él precisamente. Entonces dijeron, mira mamita, te voy a eliminar, te voy a dejar de seguir porque la bachata solo la bailas conmigo. Obviamente todo esto fue una broma, algunos sí lo tomaron a mal. Porque ¿qué anda criticando? ¿qué anda él reclamando si se anda besando con la Kim? decían. Después nos dimos cuenta que la volvió a seguir, así que no se preocupen. Todo fue para el video nada más. Y hablando de Kim, pues parece que se está arrepintiendo de haber estado con César Pantoja, amigos. Hace este video que dice, ¿cuándo te acuerdas que lo intentaste con alguien menor que tú? Y como que el TikTok no va por buen camino, ¿eh? Ni modo, ya gozaron. Yo les cuento pues que Tavo Betancur comentó un video donde estaban comparándolo con Juan de Dios Pantoja. Diciendo que Juan de Dios es mejor que él. Cosa que yo pensé de que esa riña, ese enfrentamiento ya había terminado hace muchos años, pero siguen con eso. La cosa es de que este chico comentó y dijo, pues vean mis Rosyusels, no se lo pierdan, estén al pendiente. Así que parece que el Juan de Dios va a estar en el Rose de Tavo Betancur. ¡Tenemos polémica! O se viene el chisme. Y hablando de Badabun, pues Mitch colaboró con una de las chicas Badabun, que es Paola. Y yo ahí analizando los videos de Mitch con Eddie me doy cuenta de que se ven bien bonitos juntos. Hermanos. Vamos a darle nuestra bendición. No importa, no importa, olvidémonos de ese video. Este video que ya he prometido no ponerlo nunca más. Esta vez no lo voy a poner porque se ven muy bien. Así que vamos a festejar. Y hablando de Mitch, pues ustedes me etiquetaban mucho en un video donde estaban tirándole hate a Mitch. Y esto es un story time rapidito. Y yo decía, ¿por qué me etiquetan en ese video? O sea, si le tiran hate a Mitch, ¿yo qué tengo que ver? Yo no le tiro hate. Hasta que me llegó este mensaje que decía, ¡Tefa! Y yo como que, ¿qué pasó con ese video? Volví y dije, voy a verlo completo. Y amigos, es que aparecemos ahí, pues. Obviamente nos tiran hate, obvio. Pero aparecemos ahí, amigos. Somos internacionales, somos famosas. ¡Aplausos para nosotros! Otras internacionales y famosas son Flavia Laos y Aileen Cris. Aileen, ya todo el mundo la conoce. Flavia, pues, es una actriz peruana y están colaborando en México. Por eso digo que están de internacionales. Nadie se hubiera imaginado esta colaboración porque nada que ver. Una es actriz, la otra influencia. Nunca se las ha visto juntas. Pero así son las redes sociales, pues. Pasamos a la sección al Chile Sí. El cambio de look que tuvo la I Am Fair está fenomenal. Que dicen de que uno de sus ex, según ella, no quería que se pinte el cabello negro. Y pues, porque estaba mamacita y él lo sabía. Me da como vibras así de Nessa, ¿no? No se parece a Nessa, ¿eh? Sí se parece, ¿no? La cosa es que César Pantoja se asonroja y reacciona al video. No, no, mira, César. Hazte para allá, tú andas con King nomás. Y también reacciona Augusto diciendo, me enamoré. No lo sé, Augusto. No lo sé, Rick. Después se anda peleando. Hazte para allá también. Pero aún así, a pesar de todo, ya volvieron a decirse bebés. Sobre todo Augusto, que le dice bebé a la Fer. ¿Pero vas a presumir lo que quedó mi bebé de bombonazo? Mira que sé que quedó ella. Eso sí, le encantó el cambio de look de Fer. Lo demuestra. Le pone mi bebé. Y en otro le pone, te pareces al amor de mi vida. ¿Cómo? Ya, eso está muy fuerte, ¿no? Al parecer estos dos ya volvieron. Esa reconciliación en Miami. En la discoteca. Que se dijeron tóxicos. Pues van a seguir así. Bien por los amantes de Fer Gusto. La cosa es que la JJ también se hizo un cambio de look junto con la Fer. Esta vez a ella le tocó pelirroja. Está también sensacional. Le queda súper, ¿ah? Le queda bien, le queda bien. Y ya que estaban ahí conversando con su amiga Ian Fer, le preguntan, oye, ¿cuál ship te gusta más? Y la Fer se quedó, ¿cómo? ¿Eres Fer Trenas o Fer Gusto? Yo soy Jimmy Fer. Fer, ¿cuál es el ship que es real? Fer Gusto, Fer Trenas o Jimmy Fer? ¿Por qué lo dudas? Pues ya está aquí. Ya te iba a meter un pampazo. Creo que Fer se quedó así porque no quería escoger. Ustedes, ¿cuál escogen? La cosa es que la JJ va a celebrar su cumpleaños. Pero esta vez lo va a hacer en Mazatlán porque sabe, sabe que la juerga ahí es a lo grande. Y en Estados Unidos en general es de que no jalan beso de tres. Tipo, digo beso de tres y la gente le hace como de, ¿cómo que beso de tres? Y yo dije, uy, mi favor es de Mazatlán. Pensando en pasar mi cumpleaños en Mazatlán porque, tipo, no conozco ningún antro en los cabos. Y la verdad yo quiero pasar mi cumpleaños justo ahí en el antro para que me traigan una botella de champana y me la pondé toda. Y me voy a besar con todos. Beso de conidiotas. Es bueno, amigos. Amigos, no estamos invitados. Ni los vacunados tampoco. Pero vamos a tener videos sí o sí porque vamos a ver esos acercamientos que van a tener los tiktokers. Todos. Y todos queremos ver cuando llegue el Rod Contreras y se vuelva a ver con la Fer y esté ahí a gusto y posiblemente también esté Karol. Bueno, la cosa es de que estaban comparando un tiktok que hizo Karol. Donde, pues, con Rod no coordinaron en la coreografía. Y ese mismo tiktok lo había hecho Rod con iamfer y ahí se coordinaron bien. Entonces, como decían, no, ahí sí, cuando quieres copiar y tanta cosa. Y el chisme va que la Fer le puso like al video. ¿Le gustó la comparación? ¿Le gustó que le digan de que a ella le salía mejor? Y en otro videíto donde el Rod canta esta canción donde dice que no se ve con nadie, al menos que seas tuya. Le dicen, Fer, no te ofreces. Como que esta melodía es para ti. Y el Rod le pone like. Y entonces, pues, se vuelve a shippear la cosa. Después, el Rod pone me gusta, me gusta. Y muchos creen que es por el cambio del look de la Fer. Y parece que a Augusto no le gustó nada esta situación. Y pone, a los payasos les gusta estar en el circo siempre. ¿Para quién fue? No lo sé. Pero dicen que para el Rod. Y con esto pasamos a la sección que la voy a extrañar. Me encantó este dip que hicieron. Donde cantan esa canción todos. Al menos que seas tú esa. Entonces dicen que se extrañan, se extrañan entre todos. Y yo ahí emparejando digo, pero yo ya no sé con quién más emparejar a esta gente. Y ya todos estuvieron. Los únicos que faltan es Rod con Kevlex y Fer con Domelipa. Pero muy bueno, muy bueno este dip. La cosa es de que en este mismo TikTok con esta misma melodía, el Rod Contrera pone que tiene seis meses soltero solitario. Y en este mismo TikTok le ponen Feliz27 porque ya saben de que 27 cumplían con Domelipa. Y él le pone like como diciendo, sí, gracias por el Feliz27. Es más, como dijeron las Rod Lipa, llenaron el TikTok de Edith. Y nos dimos cuenta que Rod Contreras había colocado fotos diciendo, ay, qué bonitos recuerdos estoy colocando. Y esas fotos, justo esas fotos que colocó, fueron cuando estaba con Domelipa en esos momentos. Y un montón de gente ha hecho Edith de eso. En conclusión, pues, parece que la estaba recordando en estos días. Eso fue lo que pensaron todos. Lo bueno es que el Rod volvió a seguir a la Domelipa, así que parece que están en buen plan. Se llevan bien, pues. Hasta le dice que si usaría ropa de Dome de la tienda, pues él dice, claro, ya tengo. ¿Qué si usaría una ropa de Dome? Ya tengo. Sí. Ya tengo ropa. ¿Me la pongo o qué? Donde sí lo hicieron llorar al pobre Rod fue en el video de Kenia, donde ella le mandó un mensaje. Diciéndole que sí, que tú hablaste mal de mí, que yo no esperaba eso de ti. Y Kenia lo llama como para decirle. Y el Rod al final estaba, parecía llorando, de verdad. ¿Y tú? Bien, también. Oye, no he entendido lo de tu mensaje de mañana. ¿Por qué estás enojado? Porque si me hacía algo así como... ¿Estás llorando? No, no, ya me agüité, pero sí, porque sí que hubiera... ¡Drock! ¡Drock! ¡Es una broma! ¡Es una broma para mi canal! Parece que le dolió que Kenia le escriba eso. Ay, sí la quiere, entonces. Y hablando de Kenia, rapidín, rapidín, para decirles de que cuando ella se toca el pelo en sus lives, no tiene nada que ver con que extrañe a alguien. Oigan, últimamente están poniendo mucho de que tócate el cabello y tócate. Ay, yo no creo una de esas cosas y discúlpen si algún día me he tocado el cabello y he hecho así, así. O sea, no lo hago con algo que leo yo acá y así. O sea, no lo hago con esa intención, ¿saben? O sea, de que tócate la pestaña, así, no sé qué. Y yo, no, o sea, las veces que ha pasado han sido, créanme que intencionalmente, solo para aclarar que toco. Entonces, amigos, nada que ver que se quería reconciliar con Ken, nada que ver que le extraña por si acá. Y ya que estábamos hablando de videos de YouTube, pues en un video de YouTube, el Rod Contrero estaba emocionadísimo cuando llegó Karol de sorpresa. Miren ustedes. Güey, ¿qué hacen aquí? Venimos el fin de semana. Güey, mi querido te dio algo que no podía. Pero sí veníamos. Pero, ¿qué andan diciendo de que lo de Rod y Karol es puro así planeado, gente? ¿Se acuerdan ese video donde estaban ellos abrazados? Pues mostraron otras imágenes donde ellos estaban completamente separados. O sea, solamente parece que se juntaron cuando estaban grabando las historias. ¿Será para que todo el mundo empiece a hablar y a hacer chismes de ellos? Porque también hay imágenes donde comparten la ropa, pero eso no nos lleva a una relación tampoco. Y ella como que trata siempre de dar a entender que le gusta Rod. Y nos enteramos de un video de este mes, de inicios de mes, que Karol le había dicho que sí le cae Domelipa y que es más allá de sus TikToks y todo. ¿Le hablas a Domelipa todavía? Fíjense que, o sea, a veces le respondí historias y nos respondimos las historias. Últimamente no he hablado con ella, pero... Pero se parece muy linda. Y me amo ver sus TikToks. O sea, como que te deja ahí bien clavado. O sea, se me hace súper linda ella. Muy guapa. Igual yo sé que no pasa mucho Karol, que la mayoría pues le gusta que esté con Fer o con Domelipa. Igual que Ingratax que dice que prefiere Rod Lipa. ¿Qué team eres? ¿Fer Treras o Rod Lipa? Rod Lipa. Yo soy Rod Lipa. La verdad. ¿Todos somos Rod Lipos? Somos Rod Lipa. Somos Rod Liperos de corazón. Pero claro, que si no están juntos apoyamos a nuestra vida. Claro. No es a fuerzas, o sea, nosotros los apoyamos por separado siempre. Y por ahí se escucha la voz de Mont, ¿no? Que ella también prefiere Rod Lipa. Y hablando de Mont rapidín, ya va a sacar canción en unos días. Vamos a estar muy atentos. Ya pasando con la Dome Dome. Pues la Dome le dicen cómo te gustan las personas, así para que se te acerquen y puedan hacer algo. Cuéntanos. En lo que más me digo de una persona es con la sinceridad con la que habla. Y de físico, si me gusta la persona, me gusta mucho la estatura. Y la mirada. Y no sé por qué, porque esto sí no lo entendí. Daniel Fraga empezó a decir de que sí podía tener algo con Dome porque se lleva muy bien y que mejor escuchen. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo salió esto? ¿Cómo te cae Dome? Yo la amo. Amo a Dome. Si se hubiera dado la oportunidad, yo sí me he dado con ella. La quiero muchísimo, esa niña. La quiero muchísimo. Yo siempre he dado con ella. Yo la amo. Me ha vivido. Y no era así. Yo a veces siento que estoy conectado con ella porque cuando ella está mal yo me siento. O sea, la verdad. Tengo una sensación de cuando ella está mal. Entonces siento que estoy muy conectado con ella. Ese Fraga, oye. Y también habló de Rod Contreras. No sabía que estaban como distanciados. Tuvimos, habíamos tenido problemas realmente en los últimos problemas. Pero sí nos quedamos como distanciados. Como que no conectábamos, no estábamos en la misma onda. Y fue como, tu camino, yo mío, ese charado. Y hace poco nos volvimos a cruzar y fue como, nos llevamos súper bien. Y es un dato que yo le quiero mucho. Yo le conozco desde hace mucho tiempo. Y nuestra amistad me mejoró. O tal vez ya estamos como los dos en la misma sentida. Y nos llamamos súper mejor. Además, ya que estaban preguntones, pues, habló de Karol. Vamos a recargar a Karol Castro. Quiere decir que con Karol solo había cotorreado una vez. Y en este viaje la traté un poco más. Pero es una niña muy linda también. Es muy agradable. Yo pensé que era mamón. Pero no, 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 no. Yo me quedé así pensando, ¿cómo que fragas con Dome Lipa? O sea, ya sabes, Dome, si tú quieres, dice que él está disponible. Y justo pues la Dome habló de sus cejas, que se acuerdan, le habían cortado un poquitín. Que no le gustaba mucho cómo quedó. Aquí está. Pero la maquillo. No me gustó tanto. O sea, no me gustó, no porque quedara mal, sino porque, pues, no, no se me sentía muy rara. Pero hay veces que sí queda. Y hay veces que no, que no el pastel. Para aclarar que a ella no le gustaba cómo quedó, pero que las cejas así, a los demás se le ve bien. Por último, dicen que el Rod Contreras se burló con este video de Kuro Papi Kuro. Porque hoy en este video, pues, se burlan de las personas que cobran por los saluditos. ¿Me puedes mandar un saludo al contero? No puedo ahorita. Es para mi sobrina. ¿Sí? ¿Tras dinero? ¿Cuánto traes? ¿20 pesos? Ah, con él. Hola. ¿Traes tu cámara rota? Pues no creo porque graba muy bien. No traes dinero. ¿Sagas los 20 pesos? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Él dice innecesario. No estén pensando tonteras. Pero hasta el chico dice la misma frase esa de bonita que lo dice Kuno. Pero bueno, dicen que no. Pasamos a la sección Kuno Baby Kuno Kutu 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 Kutu. Y es por eso que nosotros no tenemos mucho de qué hablar de Kuno. Ya vendrá con fuerza. No se preocupen porque Kuno sin polémicas 2021 no existe. Acuérdense de mí. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Los Privé también están bastante tranquilitos, amigos. Yo no tengo la culpa. Pero aquí les informo lo que hacen su día a día. Ah, eso sí, eso sí. Lo de Naim sí está un poquito fuerte porque la gente pues está haciendo edits como decepcionada de Naim por lo que hizo. Y que grabó a las chicas por la parte de atrás. No les ha gustado nadie. Qué raro que no haya salido a decir nada, ¿no? Por otra parte, pues todavía no formalizan. Mi pareja del siglo, mi pareja del año. ¿Qué les pasa, babies? A mí no vengas, vale, que no saben qué son. Ustedes son novios, ¿ok? Yo los estoy oficializando. Se me apuran. Esto no sé si es verdad, pero ahí lo pusieron. Que Ian le da una palmada. Ya saben en dónde a Darian. Y toda la gente estaba pidiendo que prendieran el aire porque... Toda la gente estaba pidiendo que prendieran el aire porque... Yo no sé, amigos. Eso pusieron en la descripción. Yo les hago caso. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Que Ian se está mostrando ya con Darian como si fuera en una relación. Ah, ya se quitó ya ese escudo. Y ahorita pues tiene un problemita porque le van a tener que poner lentes por la miopía, el asimatismo y todo lo que le encontraron al pobre. Por último, pues, el Ralph nos invita a que votemos por él en los Kid Choice Awards. ¡Siete de la noche ya! Este... Probablemente algunos no sepan... Bueno, que me bañé hoy. No, eso... ¿Se nota? Estamos nominados para los Kid Choice Awards, bro. Pero imagínense que me llenen de slime. Sería un sueño cumplido. ¿Cómo pueden hacerte eso? Así que, chequenlo. Vamos a votar. Este... ¡Vamos por todo! ¡Gracias! ¡Ay, estoy muy feliz! Agregar uno de estos a la colección... ¡Uy! Sería maravilloso. Mar... Sin palabras. La verdad que esos premios van a estar potentes porque las categorías están llenas de gente que todos conocemos. Vayan a verlos si quieren. Vayan a chequear. Y no vamos a ver por quién votar. Se los aseguro. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias a toda la gente que comenta siempre mis videos. ¡Los quiero demasiado! Ya saben. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Se hagan la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.